...de Benjamo, saludé a Lidia y escuché la estrategia de desarrollo social que va a implementar esta de Contigo Sí, Contigo Siempre y yo les digo a todos que se alivianen porque a lo mejor está por venir para el 2024. En el caso de que fuera mujer, o sea que el partido defina que sea mujer, ¿usted haría fórmula con ella o veo hipotéticamente esa posibilidad? A ver, no puedo hacer fórmula porque no es una fórmula para la gobernatura. Lo que sí te puedo decir es que en el hipotético caso, como bien dices tú, el que sí sea mujer yo estaría apoyando a mi amiga Lidia García porque es una mujer que tiene todas las capacidades, su formación es una formación completa para dirigir los destinos del gobierno, del estado. Es necesario, quizás sí ya que sea mujer la candidata y Lidia tiene todo completo para ser la próxima gobernadora. Pero no lo decido yo, primero lo tendrá que decidir el partido, después decidiré ella y en ese sentido yo la apoyaría con todo. Y si fuera así, yo estaría decidiendo ir en la fórmula al Senado de la República. ¿Por qué? Porque también creo que podemos hacer una mancuerna muy buena con la manera de pensar de Lidia, con la juventud y con los temas que traigo yo, ¿no? Unidad de género, todos somos iguales, paridad, gente del barrio, gente de las comunidades. Entonces creo que podemos hacer una mancuerna importante, pero se corren por terribles separados. No se corre junto la gobernatura, junto con las senadorías, de que me gusta, me gusta, de que creo que Lidia es la mejor y puede cumplir con las necesidades del panismo. Pero no solamente el panismo, porque no tenemos que voltear a ver hacia adentro, tenemos que voltear a ver la situación del Estado. Lidia desde la Secretaría de Gobierno, hoy en Desarrollo Social, es la candidata y la mujer más completa para poder llevar los destinos del Estado. Madre de familia, de dos hijos, después su trabajo y ya trabaja. Entonces creo que ahí está el asunto. Madre de familia, de dos hijos, después su trabajo y ya trabaja.